¡Coto! ¡Toca fácil! ¡Toca suave! ¡Toca rápido Lobos! ¡El impacto! ¡Y ahí le fiaba, señoras y señores! ¡Aparece Orozco en el fondo! ¡Ahí está la primera de Lobos! ¡Wow! Sorprende, Scoto, como que no tenía tanto perfil para patear a portería y ve usted, le mete el empeine derecho y la pelota va abriendo Para clavar, baja servicio y la pelota se echó a todo el mundo Le hace un esfuerzo, Guiñaca, alcanza la esférica Ya se metió al área de la cómoda para Lucas porque no se dio cuenta que llegaba un rival ¡Y Guiñaca en un disparo tremendo cruzado buscando segundo palo! ¡Gran lance de Carlos Sebastián Sosa! ¡Que evita un gol derecho a la barrera! ¡Su lado derecho! ¡Allá va Nico! ¡El disparo! ¡Barovero! ¡Trapito Barovero hace la gran atajada! ¡Qué disparo sacó Nico Castillo! ¡Pero qué recorrido y qué potencia en la mano! ¡Que Marcelo Barovero para detener esta pelota! ¡Ahí está Garnica! ¡Ahí está Lamla! ¡Se tiene que morir de algo! ¡Ahí están buscando despertar! Esto es lo que necesita el equipo, sacudirse toda la presión Ahí con el forcejeo, lo vuelve a conseguir el servicio al centro ¡La media vuelta! ¡El disparo! ¡El arquero! ¡Qué bien blanco! ¡Robando de Anamérica el tercer gol de la noche! Eric Aguirre, Aguirre contra la marca de tres ¡Tiro centro! ¡Que desviaba de Galese! ¡Que desviaba de Pedro Galese! ¡El disparo de Eric Aguirre! ¡El peruano acaba de salvar al tiburón! Aparte hay un rozón, lo más bravo de la jugada es que hay un rozón, me parece que es Cartagena el que rosa la pelota Y entonces circula en el esférico, a ver Jeremy, viene la pelota, toca bien hacia el frente, puede ser para el América ¡Henry! ¡La media vuelta! ¡Bien! ¡Bien finalmente! ¡Iba a ser un bolalazo! ¡Pero la Juz! ¡La Juz hace la jugada, Javier Rojas! ¡Sí, sí, espectacular! Va por abajo, Bolaños, esta es buena, Bolaños dentro del área, Bolaños! ¡Belitón! ¡Belitón impresionante! ¡Qué salvada, qué parada! ¡La imponente, espectacular! ¡El mejor lanche de Belitón! ¡Y todo el torneo lo acaba de hacer! ¡Le ha quitado el gol a Bolaños de manera impresionante! ¡Qué bien recibe Miller! ¡Y qué bien se acomoda! La frontal del área y lo que ocurrió después, ahora te digo Porque viene Diego Jiménez a los linderos del área, aguantando, tocando para Advincula ¡Luis Advincula! ¡Toda en la agera! Por este tipo de situaciones Y teniendo poco de haber regresado de una lesión Es por lo que podemos casi asegurar que este hombre va a estar en Rusia 2018 La pelota arriba y se la dio a Cecilio que va buscando su mejor perfil ¡Ahí le puede pegar Cecilio! ¡Al palo! Me parece que es paradón, eh Me parece que es paradón, Cecilio dentro del área, bombea la pelota Estuvo a punto de ser un bogalazo de Cecilio ¡Pero! ¡Dawel Guzmán!